Bueno, vámonos con más de La Cura, venga Sigue La Cura Carmen, se me perdió la cadenita Cuando estoy en las arenas, tú me regalaste Carmen, tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidar Solo te llevo dentro, muy dentro de mi pecho Carmen, a ti y en las arenas A ti y en las arenas A ti y en las arenas Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo paño, el lindo blanco Y un ruso de tus cabellos Carmen, y un ruso de tus cabellos Y un ruso de tus cabellos Y un ruso de tus cabellos Carmen, mi moranita consentida Tú eres parte de mi vida Uy, en las arenas Carmen, hoy en las arenas Uy, en las arenas Uy, en las arenas Uy, en las arenas Carmen, se me perdió la cadenita Con el hecho de Nazareno que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Que tú me regalaste, que tú me regalaste Cumbia, Carmen, por eso no voy a olvidarte Que ahora te llevo dentro, muy dentro de mi pecho, Carmen A ti a Nazareno, a ti a Nazareno, a ti a Nazareno ¡Gracias!